Y ahora Miguelito Ok, vamos a sentarnos Vámonos que vinimos Los míos son los business Y te preguntan cuándo es campara Yo se le agaba el aceite a mi lámpara Era pa' matar el ocio, pero llegó el negocio Y se guaniquiqui, pues podemos ser socios Y te preguntan cuándo es campara Yo se le agaba el aceite a mi lámpara Era pa' matar el ocio, pero llegó el negocio Y se guaniquiqui, pues podemos ser socios Podemos hacer un contrato Y nos sentamos a hablar Yo te usamos pa' de gato a gato No te creas que yo te voy a poner carato Lo mío vale y yo no soy un novato Y no hay, no hay, y si hay, sí No me venga con los pibos y un haití Ni tampoco con una película de Disney, papi Y a los míos son los business La parte de que estoy captado Estoy orientado Ya he traído en una mesa con unos pasentaos El corillo y el pita era siempre está activado Es que menos aquí ha hecho una baja negociado Y se preguntan cuándo es campara Yo se le agaba el aceite a mi lámpara Era pa' matar el ocio, pero llegó el negocio Y se guaniquiqui, pues podemos ser socios Y se preguntan cuándo es campara Yo se le agaba el aceite a mi lámpara Era pa' matar el ocio, pero llegó el negocio Y se guaniquiqui, pues podemos ser socios Yo se le agaba el aceite a mi lámpara Desde que tengo con vente Mi piquete La fecha más víctima de vente Y se preguntan cómo es que lo hace A todas las edades Le toca a poco clase Un plato de teniendo hasta personas mayores Con edad de tiempo Ya tengo muchos honores A mí solamente con los negociadores Quiero un fuerte muñeco y su juego en los vestidores Llevo dos cosas a la vez La carrera de reggaetón y claro con mi niñe Aprendiendo cosas buenas, no todo lo que se ve Y por eso es que más sé que va a llegar a la vejez Si no hay, no hay, ni si hay, si No me vengas con los people y un IT Ni tampoco con una película de Disney, papi Y a los míos son los business Si no hay, no hay, ni si hay, si No me vengas con los people y un IT Ni tampoco con una película de Disney, papi Y a los míos son los business Y te preguntan cuándo es campara No se le acaba el aceite a mi lámpara Era pa' matar el ocio, pero llegó el negocio Y se guaniquiqui, pues podemos ser socios Y preguntan cuándo es campara No se le acaba el aceite a mi lámpara Era pa' matar el ocio, pero llegó el negocio Y se guaniquiqui, pues podemos ser socios Ha, 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 ha Miguelito, no quiero trucos, papi Ya yo tengo siete años Ya yo sé que las flores blancas son blancas Y las flores negras son negras Ha, ha, ha Almonte, dile que a nosotros no nos engañe a nadie Mucha tingui, mire, hay que negociar con nosotros Ha, ha, ha Pichadera estudio Jolti, dile que nos llaman pa' que se sientan con nosotros en la mesa Ya tú sabes, Huascar Mamá